Él se llama Tor, tiene dos años. Bueno, se llama Jusqui. Este es Cuco. Mira, Coco nació el 8 de abril. Esta gatita, yo la recogí. Cuando ya mi bisnieta juega con ella, las niñas juegan con él. Con nosotros tiene dos años, lo trajeron chiquitico. Lo saco a pasear, le echo la comida, le echo el agua. Mira, ella ahí está viendo televisión. No la ve con sus ojitos levantaditos. Ahí está viendo ella televisión. Es linda. Es muy inteligente, usa zapatitos cuando sale a la calle. Escucha como canta, dice que es rico. Canta la cucaracha, tira besitos. Yo soy el que lo llevo al veterinario con mi nieto. Ya entiende siete palabras, porque los perros entienden hasta diez palabras. Él entiende siete ya. Cuando yo tenía un dolor de cabeza que estaba encima de la cama, que no podía con mi vida, se lo ponía aquí y el dolor de cabeza se me desaparecía. Yo soy la que lo represento, como dicen. Soy su bisabuela, pero usted te lo represento. Es un perro que a pesar de ser en él tres meses solamente, nada más que le falta hablar. Muy educada, muy malcriada. Es mi belleza, me ama. Ellos me hacen feliz. Escucha, como dice que es rico. Este es como si fuera mi nieto.